Le ha tenido que pasar algo que lo haya trastornado. Y por eso ha hecho lo que ha hecho. ¿Quieres que te diga lo que le ha pasado a Joaquín? Explícamelo, me voy a volver loca, Adelina. Yo te lo voy a explicar, Benita. Lo que le ha pasado a Joaquín, y a ti de paso, es que los dos sois unos completos desgraciados y no tenéis ni un ápice de sentido común ni de dignidad. Si ibas a empezar así... Déjame acabar. Por eso pensabais largaros juntos. Pero como él es más listo y más rastrero que tú, pensaba robarte de paso porque no te engañes, Benita. Nunca le has importado. Solamente quería de ti tu dinero. Te ha estado utilizando como un instrumento para huir solo. Pero como ese imbécil, porque te lo vengo diciendo desde hace años que ese es imbécil y le gusta mucho doblar el codo, se ha ido borracho como una cuba a la estación, donde están todos los carteristas reunidos. Y claro, le han robado hasta el último céntimo. Eso es lo que le ha pasado a Joaquín. Lo he perdido todo. Te está bien empleado por haber confiado en él antes que en tu propia hermana. Vamos a ver. Vamos a ver, Benita. Vamos a analizar tu ridícula situación. Vamos a ver. Primero me mientes a mí diciendo que has sacado menos dinero por las tierras del que en realidad has sacado. Después vas y le das todo el dinero a él. Y no contento con eso, él va y te deja en la estacada y además te deja sin blanca. ¡Ja! ¡Es que me da la risa! No te burles de mí, Adelina. Sobre todo no te burles de mí. Eres un ser sin sentimientos. No puedes ocultar tu maldad y aun cuando me ves completamente destrozada. Pero un momento, Benita, un momento. ¿Es que acaso te he destrozado yo? ¿No será que es tu querido Joaquín el que te ha destrozado? ¡No! ¡No!